Teleon se presentó a Ricky Martin en concierto a medio vivir. Traídos de despor, Kellogg, redescubre el sabor de Kellogg's Corn Flakes. Pepsi, el sabor de una nueva generación. Actron, alivio en una nueva dimensión. Medalla, una te lleva a la otra. Realza tu color al natural con Natural Instinct de Clayrol. Burger King, celebrando este fin de semana el décimo aniversario del albergue olímpico. Trident, entra a un nuevo mundo de sabor. Benadry, alivio claro para la alergia. Y el co-austicio de Chef Boyardee, Claret. Este es Teleon se, el canal oficial de Atlanta 96, celebrando 100 años de olimpismo internacional. Buenas noches, Teleon se presenta en su película, Leta 2.3.